Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer Si tu estas en mi No hay vida Aunque no te pueda ver Tu estas conmigo, no temeré Tu dulce voz Me guía Confiaré Mi esperanza en ti pondré Te veré Venir como el amanecer En mi harás tu voluntad En la sombra de tus alas siempre quiero estar En la sombra de tus alas siempre quiero estar